Hello Neighbor Papus Vamos a empezar un nuevo juego Ok pues esto Va a ser complicadín Porque pues No sé Y Hello Neighbor ya lo jugó Todo el mundo pero Como pues Apenas hasta hace poquito salió para consola Bueno para play 4 No sé si haya salido para Xbox pero Según yo sí Y apenas me lo supo de comprar y pues Pues eso Ah mira son sin niño Ok Ay quítate Perdón es que las moscas verdad ¿Qué es esto? Ay No corro con L3 Aguántame Ya me checo con que corro Ah Con L2 Descubre que corro con L2 Y con su madre Pero es un bebé Ah mira Me dieron una patada Ok Vamos Que se entiende tranquilo Ese ruido me da miedo Ese ruido me da miedo Me atrapó el vecino Ok ¿Y eso que se hace? Una burra Que hay un cuburrub y una guitarra Que ya es en el piso de arriba eso Me pido No se trata Vale verga ¿Qué se está haciendo? Ok ok Listo, aquí estamos Ah Un botón de la basura Déjame chico con qué me muevo Ok Con R1 agarro las cosas Con R2 las aviento Y con R2 Apretándolo Ah, apretándolo también este Las aviento, ¿no? Ah, chingo, ¿cómo está eso? Ah Ahora vamos a dejar apretado R2 Ah Con R2 apunto y llegar Este fuerza, pues, para apretarlo, ¿no? Ahí está Ah, chinga Ahí está Ahí está Creo que esta es mi casa, ¿verdad? Sí Aquí vamos a poner la tele ¿Qué pasa? Cierre, me das miedo No quiero No quiero Ok, ahí no hay nada El cajón de arriba No No, ok, no Nada, nada, nada Aquí tengo ya varias cositas Que tengo por aquí Pedazo de leche Acá vamos a poner la pinche leche Ahí está Vamos a agarrarla Dejarla ahí Si bien el vecino No puedo esconder aquí, ¿no? Puta madre Suébete Estoy triste Mañana es de regreso A clases Pero al mismo tiempo Estoy emocionado Porque, pues Voy a cambiar de escuela O sea, no de escuela Sino que La secundaria, ¿verdad? Pero, pues Me da miedito Así como el vecino Eso me da miedito Ok, ¿qué hay aquí? Basura Más basura Hay gente puerca Ay Ay, ay, ay Ya hice aquí un ch... Ya hice aquí un cagadero Con las sillas No, no, no No Tiene que estar ordenado esto Puta Ya tire Más allá Se está rompiendo Mi ventana ¿Qué listo soy? Ok, me puse a jugar Un poquito antes Realmente ayer me lo compré Pero ayer no Hace nada Vamos con micro Y, ok Vamos a meternos a la tina Ah, cabrón Una regadera A ver, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, eh Vamos a subirnos aquí Y aventar la cubeta aquí Hasta ahora Se nos sigue llenando de agua Qué padre Le voy a echar agüita Le voy a echar agüita Al vecino Pues nada Una verga Aquí vamos a agarrar Más cosas Por ejemplo Este ploder Vamos a agarrar Este sillón Como les digo Me puse a jugar antes Y aprendí que siempre Tengo que llevar cosas Para pegarle al vecino ¿Quieres llevar a salvo? Y antes no entendía Algunas cosas Pero ya tenía No puedo No puedo No puedo No puedo Puto, puto, no me asustes Hijo de tu madre Ah, también aprendí que hay que romperle Las ventanas al Al valedor Neta Un poquito más abajo Ay, hijo de su madre Comete a tu perro Ah, cabrón ¿Por qué me atoré ahí? Hijo de tu madre Quiero mis cosas de vuelta Quiero mi balde Hijo de su madre, ¿por qué me gruñes? No sé si le voy a dar, pero Ay, la verga, qué pendejo Ya, se le rompí su ventana Ay, hijo de su madre Neta Qué ciego Ay, no mames Tengo que llegar a una cajita Y le rompo su ventana Dijo de su madre También aprendí que le tengo que romper las ventanas Ay, viene por acá Abrete, coja No se abre Ah, mierda Hay en su pegamento Ay, 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 ay Agarre, agarre eso Tengo que dejarlo sin ventanas Mierda Hijo de tu madre Ay, sí Vámonos Vámonos Ok, si me callan No se suena No se suena Ha ¡Ah! ¡Ja! ¡Cobre, cobre, cobre, cobre! ¡Ay, ay! ¡Un momento! ¡Ay, Dios! Sí, o sea, los vamos a dejar sin ventana. Espera. ¡Qué verga! ¿Qué? ¿Qué verga es esto? ¿Tiene un teléfono de la región? ¿Tiene un teléfono de la región? ¿Tiene un teléfono de la región? ¡Ay, Dios mío, madre! ¡No! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay, Dios mío! Vamos a ir a un exterior. ¡Es hermos de hable! ¡Vamos a ir a un exterior! efe 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 el ¡Suscríbete al canal! 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 Es que esta aquí seca de bundan en ella. Ya esta de alguna manera. ¿Es que? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es eso? La neta Para qué chingados estoy haciendo güey Piché vecino cacoso Ya piché güey arbóreo Del pasto No me voy 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 No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es que es la planta, no sé Hijo de mi madre ¿Qué es lo que me da? Pinche madre Ok No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿En serio? ¿En serio? Bueno, aquí se va a acabar el video Espero que les haya gustado Denle like, compartan si quieren Voy a aprender Cómo se hace esto Voy a buscar tutoriales Y eso, bueno, tutoriales Guía Voy a buscar guías Para pasarlo Y bueno, adiós